En esta ocasión nos están haciendo una donación la cooperación canadiense a través de CCI UNITERRA, su proyecto UNITERRA, su programa UNITERRA, para el espacio joven, para los cursos de robótica y programación, 10 computadoras, 12 tablets y todo el equipamiento que está anexo a esto, también cámaras de seguridad para poder darle seguridad a este espacio, que va a ser en beneficio de los jóvenes y que va a tratar de contribuir a desarrollar en habilidades técnicas, tecnológicas para los jóvenes del municipio de El Alto. Hemos ido trabajando el año pasado con el tema de la inserción laboral y la capacitación técnica en lo que es programación y diseño web y el tema de jóvenes que estén especializados en manejo de comunidades, community managers o redes sociales. Entonces el año pasado se ha tenido un buen trabajo con esta institución y este año lo estamos reforzando ese trabajo con la donación que nos están haciendo de este equipo que nos va a servir para obviamente dar los cursos dentro del espacio joven que tenemos aquí en el municipio. Es parte de un programa de fortalecimiento de capacidades de personas jóvenes. A través de este programa nosotros estamos impulsando en tecnología para personas de sectores vulnerables, particularmente en El Alto. Hay varios equipos, están computadoras, hay las regletas, hay cámaras, hay muchas cosas que estamos entregando para equipar el espacio joven del gobierno municipal de El Alto.